Cuando el Señor se revuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se revuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor se revuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se revuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová, gózate Pues te ha llevado todo a mi dolor Me ha hecho libre ¡Suscríbete al canal!